Hola que tal amigos de Mundo Imobiliario como siempre saludándolos hoy me encuentro ubicado en la colonia Amplación Arciso Mendoza y les voy a mostrar un lote de 950 metros lo cual les puedo vender ya sea todo o en dos partes este lote ya cuenta con agua, luz y drenaje así es que vamos a verlo Mundo Imobiliario 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 Mundo Imobiliario